Esto es Informativo Extra. ¿Qué tal? Les saluda Antonio Sánchez. Un incendio de dos alarmas destruyó una bodega en Denver sobre el Boulevard Vázquez. Elementos de bomberos acudieron a sofocar las llamas de inmediato, ya que había tanques flamables que pudieron haber explotado. El siniestro se registró esta mañana y durante horas estuvieron luchando para contener el fuego. Varios vehículos se vieron dañados. Hasta ahora se investiga la causa del incendio. Por fortuna no hubo heridos. Para más noticias, visite aztecacolorado.com.